La autorización es fundamental para avanzar con la vacunación de la franja de la población de riesgo ante el coronavirus. Se estima que se trata de más de 7 millones de personas. Para mediados de diciembre había una información parcial de alrededor de 1.000 personas mayores de 60 años. Daba ya una perspectiva similar a lo que iba a ser lo que ahora ya sabemos, pero con más de 2.000 pacientes, sobre seguridad y la eficacia. Por lo tanto, lo que ya se veía más o menos con la mitad de los pacientes alrededor de 1.000, ahora está ratificado y ese es el informe nuevo que llegó a nuestro país, que hubo que traducir, y que ahora nos permite, a partir de esa evaluación que hace ANMAT y recomendación posterior al Ministerio de Salud, saber que hoy podemos empezar ya, y ya de hecho empezó ayer la vacunación de los mayores de 60 años. La seguridad está confirmada, en Rusia ya se han vacunado más de un millón de personas, en nuestro país más de 200.000 personas, por lo cual la seguridad está confirmada, y la eficacia que surge de los estudios inicialmente realizados, tanto en mayores como en menores de 60 años, muestran que supera fácilmente el 90% de eficacia, por lo cual es una vacuna realmente buena. La autorización de ANMAT permite avanzar con la vacunación de la población con más riesgo en caso de contagio. La Argentina fue el primer país, después de Rusia, que autorizó la Sputnik V. Creemos que estamos en un buen camino de vacunación. ¿Ya se comenzaron a vacunar a los adultos mayores de 60 o es en los próximos días? No, ya comenzaron, bueno, creo que el ejemplo más claro fue cuando ayer, en principio, el ministro Goyán fue el primero, por lo menos públicamente, que recibió la vacuna con sus 65 años, y bueno, yo estoy esperando ansiosamente, por ejemplo.